Menudas movidas que se montan aquí en los tatamis, estamos aquí a pie de tatamis en el que nos toca, menudas movidas, menudos cabreos, menudas peleas, menudas hostias, y todo el mundo gritando y tal, y Marín y yo aquí solitos diciendo, ¿por dónde nos van a caer? Dos expertos en artes marciales que han pasado los 40, se han propuesto un nuevo reto, tienen 100 días para volver a ponerse en forma y competir una última vez, pero esta no será una aventura cualquiera, porque viajarán a uno de los opens más importantes de los Estados Unidos, el Guerrero Interior, Operación Diamante. Episodio 83. La Hora de las Tortas. ¿Conocéis el refrán ese de unas veces se gana y otras se aprende? Pues nosotros vamos a aprender hoy mucho, mucho, mucho. Ha 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Bueno chicos, con esto ya termina, ahora sí que sí, nuestra aventura americana. Esta noche está la gala, como veis por aquí están quitando ya los tatamis para empezar a montar todos los asientos, ya lo visteis en el mapa que os enseñé. Allí arriba todavía hay peleas, aquí todavía hay peleas, pero las nuestras ya han acabado. No nos han pegado mucho. Hemos aprendido mucho, unas veces se gana y otras se aprende, ya lo decíamos de broma, pero estar aquí es toda una experiencia y os aseguro que solo el hecho de haber llegado hoy hasta aquí, hace 100 días cuando empezamos con esta aventura, nos parecía impensable. El resto de los 20 o 30 kilos de Marín y de Nacho que se han quedado por el camino dirían lo mismo. No hemos conseguido sacar un oro, ninguno de los dos. Hemos sacado plata, no está nada mal para ser un campeonato del mundo del nivel que es. Nos queda mucho por aprender, una cosa muy importante es todo el trabajo que nos queda. De esto os puede hablar el maestro, que es el que tiene escuela. Yo ahora ya desde hace unos años no tengo escuela, pero tengo escuela online, pero él tiene sus chavales y nos queda mucho que trabajar todavía, sobre todo los combates. Pero bueno, está bien, está bien. ¿Y el nivel de katas qué? Y el nivel de katas es impresionante, sobre todo las katas creativas y las armas, el manejo de armas que tienen aquí es espectacular. Fíjate que nosotros somos expertos en armas y... ¿Y aquí para el maestro? Yo te digo, demasiado que hemos sacado, que hemos sacado, pero muy bien, estoy contento. Los niños siguen increíbles, increíbles. Ya verdad, nos queda mucho que hacer, chicos. Vamos a ir a recoger los trofeos arriba de la habitación, a recoger mi tercer premio, que yo he quedado tercero peleando contra un legend, ahí está, a un puntito. Bueno, total, que ahora vamos a por los trofeitos y nos vamos a hacer la sesión de fotos típica para la prensa, los periódicos de por ahí, la famosa revista Dragon, etc. ¡Gracias! 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 Estamos en el Night Show Y como veréis es una puta pasada Es increíble Y como veréis 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 Dicen que no hay un buen campeonato si no tiene un buen Sayonara Party Y como veréis 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 Y como veréis